Bienvenidos, hoy vamos a hablaros de Battlefield 4 Premium, una de las opciones que tenéis al adquirir vuestro Battlefield 4 y en este vídeo os vamos a explicar algunas de las ventajas que tendréis al acceder a este servicio. En primer lugar, como ya sabréis, tenéis acceso directo a los DLCs, a los 5 DLCs que van a salir para Battlefield 4 y de hecho lo podréis disfrutar con dos semanas de antelación a lo que sería la fecha oficial del lanzamiento del DLC. Además, como veis aquí también existen unos eventos Premium, en este caso tenemos un evento que se activaría en 4 días desde el momento de la grabación y que habitualmente son, por ejemplo, doble experiencia o algunas otras cosas exclusivas para los miembros de este servicio Premium. Además, todos los meses tendremos un Battle Pack Oro, uno de los mejores Battle Packs que podemos ganar y que son muy complicados en el juego normal. También ganaremos personalizaciones Premium para nuestro soldado a nivel de chapas, camuflajes, etc. Y bueno, aquí tenemos camuflajes también que nos irán regalando para nuestras armas o los vehículos. También cuchillos de vez en cuando, sustituyendo a los camuflajes. Cada mes, como veis, habrá un plantel bastante grande de regalitos. Os voy a enseñar cómo funciona el tema de los Battle Packs, por si no lo conocíais. Aquí tenemos los Battle Packs Premium que ya se nos han adjudicado por activar nuestra cuenta, por tenerla en Premium. Vamos a abrir uno de ellos para ver qué se encuentra aquí. Y aquí vemos que normalmente conseguiremos camuflajes, chapas o algunas otras cosas exclusivas para los jugadores que tengan Premium. En el caso de oro, de los Battle Packs Oro, ya vienen ítems más generales. Otros camuflajes, emblemas, mirillas, algunos retratos y mejoras de la experiencia que vamos a ir ganando y que podremos activar en juego. Nos duran una hora estas mejoras de experiencia y es una hora real de juego. Es decir, que mientras estemos jugando se nos suma y si nos desconectamos no se nos pasa el tiempo de estas mejoras de experiencia. Os quiero enseñar también más o menos qué ventajas tenéis como Premium en la parte de jugador. Por supuesto tenéis el servicio de reiniciar estadísticas de forma gratuita. Y en la parte de retratos hay unos retratos a los que accederemos directamente por tener Premium, que son estos cuatro de aquí abajo. Y después en los Battle Packs también nos pueden ir saliendo alguno más exclusivo para Premium. En este caso creo que este de aquí es uno de un Battle Pack normal, pero bueno, ya me lo pongo igual para que lo veáis. En chapas también tendremos algunas chapas exclusivas para los jugadores con Premium. Estas por aquí, por ejemplo, además son muy llamativas con este color de fondo negro. Que, bueno, la verdad es que son bastante chulas. A mí me gusta esta especialmente, la de los daditos. Y también lo podremos hacer en la de la derecha, que son un poco más vistosas también. Incluyen algunas figuras, algunas texturas. Como esta de aquí, por ejemplo, la del cerebrito, que a mí me gusta también bastante. O la del ajedrez. Lo dicho, son chapas Premium con este fondo negro y que, bueno, son muy llamativas. A nivel de armas no hay ningún arma Premium, estrictamente. Sí que hay algunas midillas y tal que podremos conseguir, pero nada desbalancea el juego, desde luego. Lo que sí que tendremos son cuchillos. Los cuchillos van a hacer el mismo daño unos que otros. Te matan al final de un cuchillazo y aquí los tenéis. Son cuchillos, la verdad, muy bonitos. Los de Premium y bastante llamativos. A mí me ha gustado bastante. Os voy a pasar también aquí a enseñar un poco lo que ha salido hasta ahora en los DLCs. Este es uno de los mapas que ha recuperado Battlefield 4 gracias al segundo DLC. Es el mapa Firestorm 2013, si no me equivoco. Y, bueno, es un mapa que ya estuvo en Battlefield 3. Hay otros tres mapas más además de este. Está Metro, está Golfo de Oman también. Mapas de Battlefields anteriores que se han integrado con el nuevo motor gráfico de Battlefield, el Frostbite 3. Y la verdad, se ven genial. Los nuevos edificios destruibles están muy bien. Y, bueno, si sois fans de la serie, desde luego vais a recordar estos mapas. Y de haberlos jugado mucho, mucho tiempo en los anteriores Battlefields. Así que, muy recomendable adquirir Premium, por supuesto. Y tener todos los DLCs para este Battlefield 4 que nuevamente ha mejorado al antecesor. Y este nuevo motor no solo se ve mejor, sino que incluso diría que funciona también un poquito mejor. Aparte, también va a llegar este próximo DLC en los próximos días. Apenas quedan dos semanas para que salga. Es Naval Strike. Y, bueno, como veis en el trailer nos promete un montón de acción relacionada con los barcos, el mar, nuevos vehículos. A mí me ha llamado mucho la atención algunas lanchas, algún overcraft también. Un vehículo anfibio con el que podemos ir flotando sobre el agua y también sobre tierra. Y, por supuesto, cuatro mapas nuevos, nuevas armas. Así que, muy interesante este nuevo DLC. Pues ya sabéis todo lo de Premium. Ya sabéis esas Expansion Packs gratis, esos 12 Battle Packs. Así que, no esperéis más y hacedos Premium ya en vuestro Battlefield 4.